¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esto es La Información. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación rediseñó la prueba del desempeño docente. Este año será voluntaria para quienes busquen una promoción. Y ante legisladores del Partido Verde, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, reafirmó la disposición del gobierno al diálogo con la disidencia, pero enfatizó que nunca será para cancelar la reforma educativa. La Policía Federal informó que hoy hubo cortes a la circulación por la presencia de manifestantes en el aeropuerto de Oaxaca y en ocho puntos carreteros de esa entidad. Y en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente Peña, la presidencia dio a conocer que serán cinco ejes los que se abordarán en esa discusión con jóvenes en Los Pinos. En Michoacán, ante los actos de vandalismo de los normalistas y la falta de acción del gobierno, distintas líneas de autobuses de pasajeros decidieron suspender salidas y llegadas por algunas horas, otras de manera indefinida. En las finanzas, miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México no descartaron nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.